El Friendly Rentals Cibeles, situado en el centro de Madrid, junto a la Gran Vía, ofrece apartamentos con aire acondicionado, calefacción y conexión wifi gratuita. Algunos tienen un solarium con muebles de exterior. Los estudios y apartamentos presentan una decoración elegante e incluyen una zona de estar con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD, así como una cocina privada equipada con horno, lavavajillas y lavadora. Los apartamentos y estudios también disponen de baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Encontrará numerosos restaurantes y tiendas, así como teatros famosos, en la Gran Vía, a 70 metros del establecimiento, mientras que el Museo Thyssen-Bornemisa y el Museo del Prado se hallan a menos de 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.